Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, es el clima de hoy, aclimatate. Mi gente hermosa, muy buenos días. Ya es martes y está desayunando, muy buen provecho y hay que prepararnos porque la probabilidad de lluvia para este día es muy alta, de hasta un 50%. Cargue con su paraguas porque lo va a necesitar. Y es que en la imagen de satélite podemos ver el frente frío número 10 de la temporada que continúa avanzando y esto generará que afecte el noreste del país y en los próximos días la masa de aire frío que impulsa el frente frío 10 estará afectando también el centro del país con un ambiente muy fresco y canales de baja presión estarán generando fuertes lluvias en el occidente, centro y oriente del país. Es por eso que tenemos la probabilidad de fuertes lluvias para este día y una máxima de 22 grados. Para mañana miércoles baja considerablemente el pronóstico de lluvia, sin embargo tendremos un cielo muy nublado y una máxima de 23 grados. Pero les tengo buenas noticias porque para el día jueves se despeja nuestro cielo y aumenta la temperatura 24, 25 como máxima y baja completamente el pronóstico de lluvia para jueves y viernes. Y ya el sábado nuevamente un cielo muy nublado. Hoy Monterrey un 30% de probabilidad de fuertes lluvias y una máxima de 28 grados. León y Aguascalientes se mantienen con 27 grados como máxima. Ya lo sabes, espero que tenga un excelente martes y ahora sí nos vamos contigo, Negrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!